Somos como el sirio, que al morir echa un último chispazo. La vieja trova santiaguera. La vieja trova santiaguera. La vieja trova santiaguera. La vieja trova santiaguera. Tienes que salir hacia atrás, porque para adelante no puedes coger, están muy cerrados los monitores. No, yo voy a salir por atrás. Y yo te voy a buscar. Acuérdate siempre que tienes gente atrás. Tienes la baranda. A la derecha o a la izquierda. A la derecha o a la izquierda. A la derecha o a la izquierda. Mi nombre es Reinaldo Vierrefuelo Laura. Nací en Santiago de Cuba el 30 de diciembre de 1926. Así que hoy cuento con 70 años y unos meses. Mi nombre es Cirilo Reinaldo Tres Doranes. Nací en la calle de Moncada y Maceo. En la calle de dos patriotas de Cuba, Maceo y Moncada. Quiero decir con esto, que soy patriota y pienso cumplir los 79. No sé si será en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Bélgica o en Orlando o en Londres. Yo me llamo Aristóteles Raimundo Limonta Álvarez. Nací el 15 de marzo de 1913 en Santiago de Cuba. En la calle de Santa Ursula. Tengo 84 años ya. Yo me llamo Francisco Colas Lado. Nací en Siloné, término municipio del Canen. Día primero de abril de 1913. Tengo 84 años. Yo me llamo Ricardo Ortiz Verdecia. Nací en un poblado que se llama El Cristo, provincia de Santiago de Cuba. Espero que allá en Europa, pues mi actuación como el Benjamín, el joven del grupo. Que no soy joven, soy más joven que ellos, pero soy joven. Es el problema, es la confusión que hay. Yo tengo 84, yo tengo 62. Ellos son más viejos, yo soy viejo también. Arrime, se usted. Arrime, se usted. Eso no todo bien. Arrime, se usted. Todo de nuevo. Arrime, se usted. No, piensa que lágrima se. Arrime, se usted. Arrime, se usted. Esa es. Arrime, se usted. Que yo no se pantean. Arrime, se usted. Que yo no pongo gente. Arrime, se usted. Arrime, se usted. No, piensa que lágrima se usted. Cuéntala. Arrime, se usted. Que yo no pongo gente. Arrime, se usted. Arrime, se usted. Que yo no pongo gente. Arrime, se usted. Que yo no pongo gente. Arrime, se usted. Para los músicos cubanos, su ritmo es su pasión y también su orgullo. Y después de la pausa, veremos a los integrantes de la vieja trova santiaguera, contándonos sus deseos de llevar este espíritu cubano más allá de sus fronteras. Ya venimos con mucho más en People and Arts. Ya regresa arte. Lo conocían como el más grande. Desafió mucho más que a sus contrincantes. Desafió el sistema, a la religión, a su patria. En todas triunfó y se convirtió en la máxima leyenda del deporte universal. La arrogancia fue superada por el mal de Parkinson y las memorias fueron empañadas por el tiempo. Mohamed Alid, más que un campeón, en un especial de vidas, este martes en People and Arts. Ni se duerma, ni deje que se le haga tarde. Acompaña a Jules Holland a disfrutar de la mejor música con todos los ingredientes de la mejor televisión. Desde las mejores muestras de la música africana, hasta raras actuaciones de grupos como Envolve. Entrevistas con Kate Lang y el grupo Simple Red. Conozcamos cara a cara verdaderas leyendas de este antiquísimo arte de la armonía. Esto es música. Música y más música, pero de la mejor. Esto es el show de Jules Holland, el martes en People and Arts. Estamos conociendo a la vieja trova santiaguera en People and Arts. Estudios estratégicos. Música y más música, pero de la mejor. Música y más música, el martes en Gonzalo. Música y más música, el martes en México. Música y más música, el martes en México. Música y más música. Mamá, papá, hermanos, estén tranquilos. Estos hijos están llevando para el mundo nuestra idosincrasia, nuestra cultura, la confraternidad y todos los buenos modales que ustedes nos enseñaron y nos inculcaron. Descansen en paz. ¿Cuántos meses van? Mi amor, creo que cinco meses o seis, no sé. Para mí como si fueran siete, o ocho, un año. A mí no me interesa. ¿Tiene ganas? Deseo, gana no, deseo. ¿Ok? Como si hay que estar un año, yo me doy el año para allá. Si hay que estar un año trabajando para allá, yo lo doy. ¿Comprendo? Así que a mí eso no me asusta, de que tenga que pasarme cuatro o cinco meses fuera de mi país. ¿Tiene todo? Todo, mi amor. Todo está completo. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Nos vamos. ¿Dónde está la coche? Gracias. Que Dios nos dé salud y que todos los que vayan vengan con salud y suerte para todos. Gracias. 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 continuar. Arriba, cántalo. Cántalo, cántalo. Tú me quieres dejar yo quiero sufrir contigo me van mi santa Imparación van laanda. De Santiago de Cuba, la historia de la música cubana. ¿Puedes invitar a Viejotora Santiago de Cuba? Contigo me voy, mi santa, aunque me dores de morir. Después de la pausa, los músicos de la vieja trova santiaguera despiertan en Europa. Y allí los acompañaremos mientras se preparan para su primera presentación. Y después, con los sonidos de Cuba como fondo, nos van a hablar de sus vidas y de sus inicios en la música. Todo eso al regreso. No se vayan. Ya regresa Arte. Esta mano está comparando tarifas en siete diferentes líneas aéreas. Reservando hotel para ese viaje de negocios en Nueva York. Y organizando unas merecidas vacaciones. Esta mano entró a Viajo.com. El nuevo sitio de viajes en español más completo del Internet. Viajo.com. Clic y viaja. En el cuarto capítulo de Tom Jones, Sofía tendrá un reencuentro familiar. Una prima tan dulce como una víbora. Y una tía bastante ligera de prejuicios. ¿Qué escándalo? Confabularán para mantener alejados a la dulce parejita. No hay forma de que yo pueda verlo. Porque si no lo conozco, podría entrar a ver a Sofía sin que yo me dejo. Londres es una ciudad llena de tentaciones. Y Tom sucumbirá al llamado de la carne para poder encontrar a su amada. Tal vez pueda usted conquistar a una dama infinitamente superior, fortuna. ¿Qué sacrificios tiene que pasar el pobre? Si supieras los miles de tormentos que he sufrido en esta larga e inútil búsqueda. No se pierda el cuarto divertido capítulo de Tom Jones. Seguimos de viaje con la vieja trova santeguera en People and Arts. Buenos días, Cataluña. Buenos días, Barcelona. ¿Nicarnation? Sí, buenos días. Que nos cogió tarde, hay que desayunar. ¿Eh? Hay que desayunar. ¿Eh? Vamos, Capricito, voy a hablar de la fuerza, ¿acaso? No voy a dejar de acusar. ¿Sabes que el hierro da sus ejercicios? Matutino. ¿Qué va a decir? ¿De vos voy a buchar? Bueno, güey. ¡Ay! ¡Ay! Llegame, dame, dame, dame. La Pancho, por lo menos aquí, en el monitor mío, no lo oigo. ¿No? La voz, tío. A ver. Si fuera dueño de la tierra toda, la tierra toda, a ver. ¿Vale un poquito ahí? Ya, a lo que, creo que debe venir un poquito hacia acá. Espérate, vamos a ver. Porque si me encima, más. Tengo un poco menos de ahí de abajo. Vaya, otro poquito. Ya, a ver. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, estoy con la onda y la... Sigue. Sigue. Dale, anda o pargarito va a... Anda. Dale, anda. Anda. Como en el camarero va a venir un montón de gente. ¿Qué? Venga a buscar mi pargarito. Oye. A ver, vamos a meter un poco de gallaco. Levántate un poquito, cuello, aquí atrás. Entonces tengo que... No, 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 chico, no. Levántate, levántate, chico. Levántame un poquito. Ahora sí. Ahora sí. Tú estás engordando. No, 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 dice que estoy igual. Me dice... Jorge Lebe dice que estoy igual. No, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Dentro de dos meses le hablamos. Para mí tu cantor de preciosos colores, de espantitas doradas, y sube de cantar, venga mi jardín. Yo soy la rosa gentil, vivo en todo. No te sigo. No te quejas. Hay que afojarlo. Espera. Este es distinto. Mira, es distinto de nosotros. Nosotros tiene látigo. Mira, tiene látigo. ¿Va a ver este en látigo? Bueno, ¿dónde está él? Antes que el amigo diga señor cuello. Señor cuello, no. Magnífico. Debe ser guarigua. Ay. Suelte. Ahí. Suelta. No hay problema. La música es medicina. En el caso del son, fíjense cómo un paralítico, cuando escuchó el son, salió a bailar. De Miguel Matamoros, el paralítico. El paralítico. ¿En qué año tení mi término? Me encontraba paralítico. Y me dijo un hombre místico. Y me dijo un hombre místico, que me escribí para el trigémino. Oye, suelta la muleta y el gato. Oye, suelta la muleta y el gato. Y me dijo un hombre místico, que me escribí para el trigémino. Oye, suelta la muleta y el gato. Y podrá bailar el sol. Y podrá bailar el sol. Y podrá bailar el sol. Ay, suelta la muleta y el gato. Y podrá bailar el sol. 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 ¡Vamos a jugar! ¡Y por la bailada! ¡Vamos a jugar! ¡Y por la bailada! ¡Y por la bailada! ¡Y por la bailada! ¡La muleta, la muleta y el balón! ¡Y por la bailada! ¡Vuelve a la muleta, toca y lo suelta el balón! ¡Y por la bailada! ¡A que vean cómo baila el son! ¡Y por la bailada! ¡El son de la medicina, toca y lo baila el son! ¡Y por la bailada! ¡Vuelve a la bailada! ¡Y por la bailada! ¡Y por la bailada! ¡La muleta, la muleta y el balón! ¡Y por la bailada! ¡La muleta, la muleta y el balón! ¡Y por la bailada! ¡Ay, por la bailada! ¡Y por la bailada! ¡El son! ¡Ah, tú sabes, como dices tú! Magnification. 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 Magnification, father. Oh, 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 oh. Señora, ¿qué le parece a los ensayos, por favor? Magnification, ¿qué le parece? ¿Locayo? ¿Sabroso? ¿Los sostenimos? ¿Los jefes? ¿Los jefes? ¿Los jefes? ¿Qué es esto? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Santa Cecilia? ¿Santa Cecilia quiere un regalo? ¿Puedo que yo acompaño? No queda ninguno de los mapas, señor. ¿Qué le parece? ¿Cuál es una ampulación? ¿Los tiempos? ¿Los jueces? ¿Los jueces? ¿Los jueces? ¿Los jueces? ¿Los jueces? La música me gusta porque debo decirte que casi casi yo pudiera decir que la música nació conmigo. Porque desde que yo era pequeño, un bebé, yo cantaba. Desde luego no era profesional, no estas cosas, pero yo cantaba. Cuando yo me iba a duchar, yo era un bebecito, un chavalito, yo me metía en la ducha y cantaba. Entonces las vecinas le decían a mi difunta madre, que murió de 105 añitos, de 105 años, y me decían a mi madre, oye Reinaldito va a ser cantante. Como rosa que pierde su aroma, así era mi vida, como nave que va a la deriva, sin rumbo y sin calma, triste y sola, buscaba un alivio, que alegrara mi alma y en las tinieblas de mi dolor, apareciste tú. Mi amor, si te digo todo lo que yo me puse a aprender, es inagotable. Debo decirte que empecé a aprender primero la panadería. Si hallar otro amor, como una magia, divina tus besos encendieron. Me puse entonces en la carpintería, aprender la carpintería, para aquí, para allá. Me clasifiqué. De balnizador. Si al mirar tus ojos, veo convertidas en flor las heridas que otro amor dejó, y ahora tu aroma de encanto perfuma mi vida linda, flor de ausencia, dulce inspiración. Y ahí, me hice constructor, de estos ferrocarriles. Y estuve en ellos 37 años, hasta que me quedé en cultura, por completo. A mí no me gusta decir lo que hago. Vamos, vamos, vamos a enseñar. Vamos, vamos a enseñar. Venga arriba, con el ritmo. Arriba, con el ritmo. A mí no me gusta decir lo que hago. A mí no me gusta decir lo que soy. Porque luego piensan que soy vanidoso, que soy alardoso. Y asclario no soy. Si canto a guaracha, lo hago con sabor. Igual un bolero, como un son, un culo, como un cha-cha-cha. Esto que yo tengo, yo no lo compré. Lo traigo en la sangre, se lo juro a usted. Esto que yo tengo, a nadie se lo quité. Este nacimiento, que yo lo saqué. Por eso yo canto con sabor. Canto un son con turo. Con sabor. Canto una guaracha. Con sabor. Canto un bolero. Con sabor. Yo canto de todos. Con sabor. Lo hago con sabor. Yo canto guaracha. Con sabor. Canto un son con turo. Con sabor. Yo todo lo hago. Con mucho sabor. Con sabor. Y si estoy en Santiago, es mucho mejor. Con sabor. En la casa de la trova. Con sabor. En la calle heredas. Con sabor. Con el socayo reinado. Con sabor. Coño de la trova. Con sabor. Su grupo. Con sabor. Este querido público. Con sabor. Este tipo sandiagueros. Con sabor. Que tanto lo quiero. Con sabor. Se lo olvido. Con sabor. Cuando tengo un puente. Con sabor. Se lo olvidaré. Con sabor. Yo soy un canto. Con sabor. Ya no. Con sabor. Gracias. Ya a los 22, 23 años ya yo era albañil. Nadie me enseñó, aprendí solo. ¿Por qué? Porque yo empecé de peón a trabajar de ayudante, se le llama también. Y veía que los albañiles cogían el sábado, cuando cobraban, 35 y 40 pesos. Y yo nomás cogía 9. Y yo era un poco pretencioso. Me gustaba vestirme bien. Y digo, esto no alcanza. Y fue lo que me obligó a aprender albañil. Después que aprendí albañil, me hice músico. O medio músico. ¡A ver si ahora les digo sillas. ¡Unsala! ¡A ver! ¡Bien! 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 A ver si yo le digo, si ya yo la planché, dice, no, 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 vuelve, vuelve a pasarle. Que no tenga una ruguita, porque él es viejo, pero es pertencioso, le gusta salir a la calle elegante. Entonces la culpa me la echa a mí con la ropa, dice, si la ropa no está bien planchada, dice que yo lo estoy matando. ¡Gracias! Tenía dos hijos con ella cuando yo empecé la albañilería. Entonces yo trabajaba con un maestro que prácticamente me explotaba. Me daba 50 centavos diario y yo tenía dos hijos. Yo tenía que buscarme la vida con la música. Yo tenía una para los campos, el sábado de gloria, 31 de diciembre, 24 de febrero, 20 de mayo. Todas esas fechas eran las fechas aquí que se ganaba dinero. Ahí se pagaban bien, pero todos los demás bailes eran baratos en los campos. Entonces yo tenía un seteto que tocaba guitarra, pero no ganábamos nada. A veces iba a los montes a tocar, amanecíamos, cogíamos la guagua y veníamos para acá. Yo llegaba a mi casa, me quitaba la ropa y me iba a trabajar. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! Y es así, queridos compañeros, que continúa el desfile con el diófano de la Unión de Jóvenes Comunistas. Está dedicado precisamente en este primero de mayo a honrar la memoria del glorioso comandante Che Guevara. Pioneros por el comunismo, llegamos como el Che. Cuando el triunfo de la revolución, eso se acabó aquí. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva Fidel! ¡Agua el imperialismo! Y entonces el gobierno de Rebus Año le mandó a todos los músicos que formaran. Setecto, cuarteto, quinteto, quinteto. Y lo ubicó en cultura a todos. Uno, para darle trabajo a los músicos y de otro, para mejorar el país. ¿Le gusta la música a Fidel? ¿Cómo no? Si no le gusta por lo menos, aparenta que le gusta. Si a él no le gusta, ¿entendés? Pero aparenta que le gusta porque formó todo eso. Fue el único gobierno que se ocupó de los músicos aquí en Santiago. ¿Le compenso? ¡Siguen avanzando los trabajadores de Santiago! ¡Haciendo historia ante cada paso! ¡Vibrantes! ¡Emocionantes! ¡Como el año de este destino para el primero de mayo! ¡Y aparentan de su bravura y quince, 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 quince! ¡Viva el primero de mayo! ¡Mira, mira! Después entonces el gobierno exigió que había que evaluarse, para que cada uno cogiera una letra, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad. Yo fui evaluando, me evalué tres veces. Después del 61, 36, saqué 175 pesos de sueldo. Después vino otra evaluación y saqué 225 de sueldo. Fui mejorando. Y la última que me hicieron saqué A, que es la letra más grande que pueda tener un músico. A, todos tenemos la, lo de la vieja tropa santa, desgraciadamente. Todos tenemos A. Tiene que ir ahí. Si no es así, estoy perdido. Todavía el pulso me, 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 me pulso todavía. Baila. Yo estuve en un organista, en este año de música popular, bailable. Con trompetas, saxofón. Hoy estoy con un grupo de trovadores. Maestros Entonces, ellos me van a enseñar mucho más Nunca uno es viejo para aprender Ya regresa Arte Están buenísimas, no puedo creer que salieron Sí, es un milagro Nuestra luna de miel Llovió Fue tan romántico Llovió Fue algo exótico Vamos, llovió Con la nueva película Coda Cultra nunca se perderá un momento Captura la acción bajo la lluvia O el sol ¿Hizo un poco de sol? Sí, el día que nos fuimos Poca luz, luz del día en acción o inmóvil Nueva Coda Cultra Lo único que necesitas saber sobre películas Aroma, suavidad, añejamiento Esas son palabras mayores Añejo de Bacardí Palabras mayores Una familia unida Pero tú no estás haciendo esto más fácil A nadie No es mi trabajo de hacerlo más fácil para ti Es mi trabajo de cuidar de esos niños Y no quieren estar con ti ¿Qué sabe lo que quiere? ¿Qué sabe lo que quiere? Es difícil de encontrar Julia Roberts y Susan Sarandon En Quédate a mi lado Clasificación A Solo en pago por evento Llama al 5422-2000 Los mejores equipos Los mejores encuentros Los mejores jugadores Lo mejor del balonpie internacional Síganos de cerca Solo por Cablevisión Llena tu tele De diversión Por favor Por favor Por favor Quédate a mi lado Cuídate a mi lado Quédate a mi lado Es el trabajador de Alantos Polina Carol Marx Carlos Marquez, es muy interesante para nosotros, es que les reitero que es un privilegio y un honor poder visitar la tumba de uno de los grandes hombres del proletariado mundial, Carlos Marquez. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 económica que ha vivido la isla de Cuba en los últimos años ha permitido que muchas compañías discográficas lleguen a la isla y así descubran nuevos talentos y también redescubran a los célebres integrantes de la música del pasado. Por ejemplo, World Circuit, el sello filial de la compañía Warner, grabó el Buenavista Club Social, el célebre disco que se ganó el premio Grammy como mejor álbum de música latina. Y el sello Nube Negra ha grabado a la vieja Trova Santaguera. De los músicos originales, dos lamentablemente han fallecido, son Amado Machado y Pancho Cobas, pero el resto de los integrantes siguen muy activos y el nuevo disco compacto, La Manigua, es todo un éxito en España. En este disco de la vieja Trova Santaguera hay un tema de Julio Iglesias que suena mucho mejor que la versión original y también está el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés. Vamos a hacer una pausa, al regreso los músicos de la vieja Trova nos van a contar sus vicios y también la nostalgia que sienten por Cuba estando de gira en Europa. Ya venimos con Lágrimas Negras. Ya regresa Arte. ¿Qué quieres? Quiero nieve, mucha nieve. Yo quiero sentir el calor del sol. Quiero dormir en el avión. Quiero despertar en París. Me gusta el campo. A mí me encanta la ciudad. Necesito unas vacaciones. A donde sea. Eh... Era la luna. Él es uno de los genios de la alta costura. Con una creatividad desbordante, un toque de locura y una teatralidad que aleja sus desfiles de los convencionalismos. Deseñador de la casa que Benji por varios años es ahora el artífice detrás de Dior. Su trabajo se mueve entre la suntuosidad y el glamour clásico hasta la extravagancia y fantasía de trajes, solo apto para los más atrevidos. Debería dar las rojas de la casa es algo que nunca creería que sucediera. ¿Cómo puedo decir no? Acompáñanos tras bastidores y descubra toda la magia y el proceso creativo de John Galeano. El viernes, en un especial de vidas en People and Arts. Acompáñanos tras bastidores y descubra toda la magia y el proceso creativo de Dior. Ayer noche por la calle me encontré del brazo de otro a tu mujer y al eso verme fui yo detrás ¿Para qué, chico? Para después venirte a brancar y se fueron caminando y yo detrás Doblaron una esquina y yo detrás Llegaron a una casa y yo detrás Se metieron en un cuarto y yo detrás Como cerraron la puerta Yo me puse alerta ¿Y qué? Por el ojo de la llave ¿Qué pasó? Me puse a desalujar Le quitó la bolsa Le quitó la bolsa Y yo mirando Le quitó el sombrero Y yo mirando Le quitó los guantes Y yo mirando Le quitó el calzado Y yo mirando Le quitó Le quitó las medias Y yo mirando Le pasó la mano Y yo mirando Le quitó ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué viste, Tocayo? ¡Ay, ay, ay! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué fue lo que viste, Tocayo, chico? Tocayo, quiero decirle Que después de haber caminado tanto Haber perseguido tanto A esas dos criaturas ¿Pero qué fue lo que pasó, chico? ¿Acabas de decirlo? ¿Usted es desesperado? No pude ver nada, Tocayo ¿Por qué, chico? Chico, porque esos descarados Apagaron la luz ¿Pero qué cosa, chico? ¡Ay, ay, ay! ¡Dímelo, dímelo! ¡No se dio, bueno, no se dio! ¡No se dio, no se dio! ¡No se dio, no se dio! ¡Ay! ¡Ay! Todos lo has hecho posible que nosotros hayamos podido eh, repite la visita Y como dije, bueno, espero lo salve Hacía falta a veces e sentí un hierro ¿Verdad? Es... ¿Perdón? Eh... ¿Cabicio? ...Cabicio? Ah! Hábleme de sus vicios Mis vicios, son tantos, Sonia, que si te lo pongo a contarte, son interminables. Por, por, vaya, por principio voy a decirte que me gustan mucho las mujeres. Uy, me fascinan. No, 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 haga así, que me fascinan las mujeres, ¿qué tú quieres? Me fascina, que me vuelven loco. Las mujeres me vuelven loco. Y esto, esto, es puro. ¿Qué es lo que me gusta? En eso, pero muchas veces me traigo, como por ejemplo, ahora, discúlpame, me voy a dar un... ¿Puedo? Brindemos. ¿Por qué le fascinan las mujeres? Porque las mujeres dan vida, dan salud. Y como yo soy hijo de, fui hijo de una mujer, lo mismo que tú, las mujeres fascinan. ¿Usted estuvo casado? Sí, por supuesto. Mira, me empleo. ¿Qué pasó? Nada, que ya falleció. Me quedé soltero. Ahora quisiera encontrar una novia para volverme a casar. Que falta me hace, porque... Yo no estoy tan retirado del mundo. Esto a veces me resulta muy complicado, ¿verdad? Porque no estoy viendo bien. Y si yo, pues, tengo que tener mucho cuidado porque... Que no llegue el perfume al ojo, pero a veces. Como ahora que la cosa... ¿Cuánto puede ver usted? ¿Hm? ¿Cuánto ve? ¿Cuánto veo qué? ¿Qué cosa? ¿Cuánto veo qué? ¿Eh? ¿Con los ojos? ¿Con los ojos? Yo veo más bien con las pupilas del alma. Más que con los ojos. Estoy enamorado de la vida Porque soy inmensamente feliz Porque te tuve y te tengo Y sé que será siempre para mí Y si alguna vez estuvieras en otros brazos Estarías pensando en Si alguna vez estuvieras besando a otros Me estarías besando a mí Estoy enamorado de la vida Porque soy inmensamente feliz Estoy enamorado de mi vida Porque mi vida eres tú Como se ha tenido que decirle que mi marido le va tocando el culo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?